Estamos viendo quién canta más agudo de los tres. Agonei, luego Estanía, luego María Peláez, veremos, veremos. Es el momento de cerrar las líneas. Máxima tensión, 1 y 31 de la madrugada. Una buena hora. Es una muy buena hora, casi capicúa para saber. Vamos a ver los porcentajes. Bien, primero vamos a desvelar quién ocupa la tercera plaza de esta novena edición, con un 21% de los votos. Hay alguien que tiene el 26% y va a quedar en segunda plaza. Y alguien con el 53% de los votos se va a proclamar campeón o campeona de Tu cara me suena 9. Vamos a saber quién ocupa esa tercera plaza. ¿Qué es? ¡María Peláez! Esto no... No, poquites méritos, María Peláez. Nos trae Naima. Muchas gracias, L. ¿Dónde vas? No, es que... ¿Dónde vas los dos? ¿Dónde vas los dos? ¿Dónde vas los dos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los dos dos? Pues que no lo entendemos. Yo creo, María... Yo sí lo entiendo. A ver qué nos puedes decir. Pero te digo, ya lo has visto tú, que ellos dos, cuando les he preguntado quién creían que iba a ganar el concurso, tenían claramente una candidata y eras tú. Lo cual quiere decir que tienes la admiración y el cariño de tus compañeros. Yo creo que ese es el ejemplo de la piña tan bonita que hemos hecho entre todos, de que en ningún momento ha habido competición ni competencia alguna. Bueno, ya quisiera yo tener ese movimiento de cuello tuyo, eso ahí es verdad. El mejor movimiento de cuello ha sido el de Basoriano con la tapa de la tarta de hoy. Pero es involuntario. Sí, bueno. Y que son, Gloria Bendita, son para comerle el corazón. Somos las comadres. Y por eso han puesto sacas. Es comadre también. Pero muchas gracias a todo el mundo porque esto es una experiencia que me llevo para toda la vida. Te queremos. ¡Vale! ¡La comadre! ¡Hasta prontito! ¡María Pelae! Tercera clasificada. De tu cara me suena nueve. Una maravilla veniros aquí conmigo, que yo ya estoy marrón prácticamente. Porque ahora, después de la moción y los abrazos a María, es el momento de que vuelva la tensión. Porque vamos a ver quién se proclama campeón o campeona de tu cara me suena nueve. Y la primera posición es para... Con un 53% de los votos... ¡Vámonos! ¡Claro que sí, mira el premio! ¡Mira el premio! ¡Mira el premio! ¡Mira el premio! ¡Eh! ¡Marc! ¡Marc! ¿Y yo? ¡Claro! ¿Y yo? Bueno... ¡No! ¡Mira, no! ¡No! ¡Mira, Frank! ¡Oh! ¡Y yo no! ¡A mí no me va a entrar! ¿Y Frank? Querido, momento mágico. ¡Ay! Momento mágico. Paragonet. 30.000 euros. ¿Que dónde los mandamos? Yo los quiero repartir entre los finalistas. A ver, un momento. ¡Ay! Que hay noticia porque Agonet quiere repartir los 30.000 euros del premio. Sí. ¿Entre todo el público? No. Entre... No puede ser. Es para una ONG. Entre los finalistas. Entre los finalistas. Entre los finalistas. Sí. Por tanto, vamos... Bueno, veremos en qué porcentajes es esto, pero en cualquier caso... 6.000 cada uno. Eva Soriano. 6.000 cada uno. ¿Dónde mandas tú 6.000 euros? A tu casa. No, no, no. Lo tienes claro. Respira. Agonet ha repartido el premio. Ah, vale. Que no lo había entendido. Entre los cinco finalistas. Ah, vale. Eres una de los cinco finalistas. Ya lo sé. ¿Que hago cuarta? El peor sitio del mundo. Correcto. No. No. Como Chenoa, en OT. Sí. Va para la Fundación Niman Peak España. Dicho queda. Russell. Yo, en mi caso, voy a dar a los 6.000 euros. Muchísimas gracias. Hago para Miradas Mágicas, porque ni nada más bonito que la mirada de un niño. Y este tipo de cáncer, de lo que trata esta asociación, va destinado para esos niños que tienen esa afección a esa asquerosa enfermedad llamada cáncer en los ojos y es terrible. Así que para ello, Miradas Mágicas. Vale. De parte de Abonei. María Peláez. Pues yo, me gustaría destinarlo al comité de emergencia que se ha creado ahora de 6 asociaciones que están en zonas de situación de conflicto, en este caso están en Ucrania, pero también han estado en otras tantas, porque no hay refugiados de primera y de segunda. Todos somos refugiados y todos queremos paz. De parte de María Peláez. Y antes, antes de que nos diga dónde manda su parte del premio, yo creo que como tenemos segunda clasificada, merece un aplauso enorme, niña, por todo lo que nos ha dado. Muchas gracias, caballero. Me lo he pasado en grande. Y formáis un equipo divino, la verdad. Mi comadre. Agonía. Agonía. Os esperamos prontito a todos en la próxima edición. Vamos a buscar la manera de que vayáis viniendo, porque habéis sido una delicia. Por favor. Todos, el aplauso, por favor, para los nueve. ¡Equipo! Un momento. Un momento. Y ahora es el momento de que Nia nos diga dónde manda su parte del premio, ya que Agoné te la ha cedido. Pues Agon, muchas gracias. Va para una asociación que se llama Ti Mujer, que trabaja en Canarias, con mujeres con problemas en familia, que han sufrido maltrato, que si alguien necesita ayuda, que por favor acuda a esa asociación y que me hace muy feliz que Agon nos haya donado su parte del premio. ¡Pues un aplauso enorme para Nia! ¡Gracias, caballero! ¡Y Agoné! ¡Tu parte! ¿Dónde la mandamos? ¡Tu parte va para ACNUR! Actualmente están ayudando a los refugiados. Sí, señor. Así que va para ellos y ojalá todo esto acabe de una vez. Agoné, has hecho historia en este programa. Es la primera vez que gano algo. No me lo creo. Te lo juro. No va a ser la última. Nos has ganado también el corazón a todos, algunos más que otros. Pero en cualquier caso, hoy que para muchos ha sido una sorpresa, este gran amor que se ha vivido aquí en este plató merece un colofón.